No es tan fácil sentirse solo Y de algún modo me siento solo Ya me preparo para mi cita Y ya me esperan para el encuentro Aunque rodeado esté de mucha gente Me siento solo y acompañado esté de mis amigos No hay nadie aquí En mi interior está esta soledad Que me entenderá Y me abraza y me abraza fuerte No me quieres soltar En medio de la soledad Tú conmigo estás No me dejarás En medio del silencio Tú estás aquí Cristo Jesús Tú te llevaste Y en la cruz Mi soledad Ya sola no estaré Ya no la quiero más en mi interior Pues tengo un nuevo amor Un amor real y incondicional No me abandonará Ya acabaron todas esas citas Contigo soledad Pues con el amor de Cristo Yo la no voy a estar En medio de la soledad Tú conmigo estás No me dejarás No me dejarás No me dejarás En medio del silencio Tú estás aquí Cristo Jesús No habrá más soledad Si le crees a Él Contigo estarás Contigo estarás En medio del silencio Tú estás aquí Cristo Jesús